Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Daniel Vega, técnico del círculo comercial de Mendoza. Bueno, el objetivo nuestro del ingreso de la Liga fue jugar con la jugadora genuina de mi club. Y tengo un refuerzo, ya que no teníamos presupuesto para contratar a ninguna. Y me parece bueno que Mendoza lo viviera y que las chicas que se habían ganado derecho a la Liga lo hicieran. Y que vivan esta experiencia. Yo sé que nos vamos a arrosar con los mejores equipos del país. Y que era un poco también la idea de muchos años, llamarla en esta Liga. Un poco también es... la idea es de que también poder clasificar a la otra zona. Es el objetivo que nos hemos planteado, que aunque sea cuarto, como sea, poder clasificar para poder jugar contra tres equipos que no estén incluidos en esto. Y tuvimos un gran beneficio poder estar en una zona donde creo que están los mejores equipos del país. Y donde más roce tiene. ¡Gracias!